El minuto sesenta Movistar está con el partido conservador que estuvo de fiesta en Valledupar la semana pasada homenajeando al presidente del Consejo Nacional Electoral, Alfonso Campo. En esa celebración que ocurrió en el Club Social Valledupar estuvieron congresistas, magistrados y otras personalidades políticas. Y el show musical estuvo a cargo de Poncho Zuleta, quien en medio de su presentación reclamó por el escándalo de los carrotanques que gestión del riesgo pues está liderando en este momento para su tierra, La Guajira, donde hay varios conservadores que están salpicados. Escuchemos lo que dijo. Haban a pondería. Doctor, abre el cuello, arreglame la situación, yo soy juejino. Y le doy el contexto de ese audio porque nos contaron detalles, Julio. Según nos dicen, minutos antes de la presentación de Poncho Zuleta hubo una conversación entre los congresistas Alfredo Apecuello, a quien el cantante menciona en su mensaje, y el poderoso senador antioqueño Carlos Andrés Trujillo. Apecuello hoy está muy cercano al gobierno y notificó a Trujillo que no apoyarán la reelección de su amigo Jaime Luis Lacutir en la Secretaría General de la Cámara. Y le dijo que tampoco se haga ilusiones con ser presidente del Senado. Y le afirmó puntualmente que no están dimensionando el escándalo en que ambos están metidos y le habló de que deben asumir el costo político. Después de esa charla, que conoció Poncho Zuleta, salió ese verso pidiéndole a Pecuello que ponga orden. Acto seguido, el senador Trujillo se levanta de la reunión y se va. Al día siguiente estaba citado un desenguallave el viernes en Villanueva, en La Guajira. Pues fue un fracaso, Julio, porque no tuvo eco su convocatoria, pero el que sí llegó fue el contralor provincial de La Guajira, Ulises Ibarra. Encargado de vigilar los recursos de regalías del departamento y funcionario de la Contraloría General de la República que está investigando el escándalo de los carrotanques. Según nos dicen, pues no tendría influencia directa en la investigación de los carrotanques, pero sí deja en evidencia ese vínculo muy cercano de estos políticos con el órgano de control. Pues el señor Ibarra es cuota conservadora y estaba ya junto a Carlos Andrés Trujillo y a Jaime Luis Lacutir, dos de los protagonistas de esa historia.